¡Suscríbete al canal! Si te gusta el video suscríbete que es gratis me ayudaría mucho para seguir mejorando mi contenido para ustedes cracks gracias XD Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad Sabemos que quieren ganar el partido pero han demostrado demasiado respeto Vamos a ver lo que pasa Así forma el Deportivo Alavés Bienvenidos a Méndiz o Rosa Acá nos encontramos y lo que se viene será un partidazo Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente la Liga Santander Vamos a quién eligen El buen equipo que es el Alavés Estará cruzándose hoy ante la Real Sociedad de San Sebastián Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido Realmente durante la semana han trabajado mucho Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables Mario algo que nos quieras comentar sobre el cuadro que visita La hinchada no se lo puede creer Sueñan con la Champions League La verdad que el momento que tiene en su equipo es formidable Ahí se le fue la bocha Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte ¿Quién lo para, Fernando Este? La velocidad y su ritmo es impresionante Se asoman y la ve clara Nacho Monreal Miquel Merino Sube el día Alex Isaac Poyer Zabal ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantaron la bandera! ¡Orsay! Me explican cómo regalan una pelota así, por favor A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Se puede venir la diagonal Simo Interceptando el pase Miquel Merino Ha recuperado ya la pelota para su equipo ¡Ojo en Lucas Pérez! ¡Hermosa asistencia ¡Y peligro! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Maru García! ¡Ahí está! ¡Levanta la bocha! Y va moviendo la pelota de un lado a otro Pacientemente Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Todavía tiene oportunidad para cruzarla Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Sube el día Miquel Merino Ahí se viene Y si se anima no clava Entró por puro coraje ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Una gran definición Para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Buen pase cruzado Y la definición Espectacular también Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sube el día Ahí se viene Y lo va a tener Alexander Isaac Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Gol! ¡Es el que acaban de clavar! Y este gol No va a contar La bandera levantada Sí señor Viene el asistente Bueno además Vemos fuera de juego Buen programa además Sí señor Espectacular Miquel Merino Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas José Lu Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Se viene acercando Esa pelota va por el costado Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Están esperando un espacio ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí puede ser! Ahí va la pelota Y pinta bien Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Miquel Merino Miquel Hoyer Zabal ¡Aplausos señores! Brillante asistencia Lo dejan solo ¡Lista! ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Tiene dos goles En el día El muchacho Que no decepciona Y por ahora El marcador Está dos a ciro ¡Horrible! El pase Que está más atento Uy Espantosa patada Y atento Que está jugando Con fuego Y sacaron La roja Nomás Ahora remontar Con uno menos No es para nada bueno Tiene que concentrarse Y seguir con el plan de juego Ojo Que el técnico Empieza a mover el tablero Nacho Nacho Monreal Aritzelustundo Sube el día Interceptando el pase Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Sin duda alguna Esto es falta Lucas Pérez Lucas Pérez A la pelota Y parece que va a llegar Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Simo Simo Aleix Fidal Balón cargado De peligro Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el cintro En el área Pasa de todo Vamos a ver Cómo viene Esa pelota Ojo con este pase Y ahora Balón que va El segundo palo Enorme Parador Esta es una de aquellas Para ganar partidos Sube el día Ojo que este Tiene potencial Poyer Aval Avanza por el lateral Se ve en el tiro De esquina Al área Aleix Fidal Vera Pons Perdieron la pelota Tres minutos más Le está sumando El árbitro Buena decisión La del árbitro Y tiro libre Yo no creo Que vaya largo Este tiro Es una buena oportunidad Para tirar el centro Se viene Quedarse con la pelota El por tiro Aleix Fidal Esta puede ser buena Todavía tiene oportunidad Para cruzarla El referí Que dice Que se termina El partido En sus primeros 45 2 a 0 Por ahora Desde luego Estamos viendo Su mejor versión En el partido De hoy Fíjate Fernando El arquero Mismo está pidiendo El cambio Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Sube el día Miquel Merino Portu Está transitando El perímetro Del área Buscando un espacio Se asustó Nomás por la presión Del defensor Tendremos que esperar Para ver Un buen partido De Lucas Pérez No ha sido El partido De hoy Un ejemplo Va a tener que Seguir intentándolo Porque la verdad Que hoy No le ha salido Nada Lo ha intentado Pero Con escasa fortuna Atento Que parece buena Se saca La pelota De encima Sube el día Hay peligro En el pase Ojo Liza Formidable Cómo Define La cabeza Y la ovación Es generalizada Tres goles Marito Para mí El mejor Juego al partido ¿Y vos? Sin duda Veamos otra vez Ese gol La diferencia Es más amplia Todavía Tres a cero Era Pons Llega el cabezazo Y termina Todo en un lateral La guardia Vera Pons Lucas Pérez Esto puede terminar En gol Jugada Desperdiciada Rechazan La pelota Alexander Izar Miquel Oyer Zaval Qué bien Que han llegado Ese balón Era peligroso Se viene Saque de manos Nacho Monreal Sube el día Oportuna intervención Levantando el balón Cuidado con esto Y puede ser Nacho Monreal Sube el día Ahí va La pelota En el área Sin problemas El balón Para el arquero Caminando Llego a esa pelota Sube el día Corta bien Esa pelota Que no se le olvide La pelota Más Y sigue Con su magia Tocando el balón Han regalado La posesión Sube el día Esto que ven acá Es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos Del partido Lo están haciendo bien Ya recibió La indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios En el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Van a marcar El fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando Mucho espacio El público Ya ha dictado Sentencia Mario Este es uno De sus favoritos Y una sentencia Positiva Porque hay varias sentencias Esta Realmente La que nos gusta A todos Miquel Merino Sigue ganando Terreno Con la pelota Poyer Zabal Jugada Que no termina En nada Y ya lo rechazaron Fuertemente Poyer Zabal Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarlo Fue un defensor Y los hinchas Comienzan A calentar El partido Con sus cánticos Marito ¿Los escuchás? ¿Y cómo no los voy a estar Escuchando? Ahí ve el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver A la peluche Le tiraron Un peluche Zulut Ahí va Habilitado Para definir Maravilloso Lo que ha hecho Este guardamita Quedan 15 minutos En este partido Atento Que se mire la contra Y ahí vuelve Cada uno A su posición Se terminó La contra Enorme la categoría Detrás de esa pelota ¿Será que se viene El gol ahora? Buen centro Y con elegancia Revienta la pelota Mikel Ollerzabal Esta es una buena oportunidad Esos pelotes Para el arquero Es fácil Que le llevan Ahí llega la ayuda Cuidado Que pueden terminar En gol Balón que sigue De largo Y todos en el área Se quedan preguntando ¿Le puede pegar Tan mal a la pelota? Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Tienen la boche Y se van volando Y dale Y dale Conseguir Para la pelota Larga Y parece que va a llegar Acaban de evitar El contragolpe Y recuperaron el balón En cinco minutos Sacan el cartelito Enorme intención Muy pobre ejecución Buena salida Del arquero Es un genio Pasando la pelota Alex Isaac Ahí está Alejandro El peligro Todo preparado Para que entre El hombre De refresco Era buena La intención Pero les cortan El balón Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Vera Pons Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Hasta acá Llegamos Con este partido El árbitro decide Que se han terminado Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Como una batalla Perfecto Sube el día Miquel Merino Ahí se viene Y si se anima No clava Entró por puro coraje